¿Qué es la de viajes? Como dijo José Carlos, ¿no? Carlos, este viaje sirve para que tomemos contactos unos con otros. Entonces, me parece que es fundamental que los de primero y los de internacional, o internacional, os mezcléis con lo de quinto. Voy a ir muy rápido. El viaje merece la pena. Siempre hacemos viajes que vemos una ciudad, vemos edificios que merecen la pena, pero lo más importante es que pasamos mucho tiempo juntos, vamos en autobús, pasamos mucho tiempo en el autobús, nos conocemos los de primero, los que se apuntan de otros cursos y los de quinto, que los de quinto ya sé que hay algunos que están apuntados, y al final este tamaño que tenemos de escuela nos permite generar redes que os van a servir para todo, para hacer amigos, para contactar, para trabajos y para trabajar juntos. Entonces, ¿por qué hemos elegido Vitoria? Nos interesan mucho los de quinto, porque Vitoria es una ciudad que tiene premios internacionales, pues en una green city y también, entre comillas, una smart city, y porque vamos a ver en muy poco tiempo mucha arquitectura de mucho tiempo. Desde el casco histórico, me estoy pasando, vamos a parar en el Museo de la Evolución Humana en Burgos, Vitoria tiene una escala muy buena y tiene un anillo verde espectacular, con un barrio nuevo que generó, recuperó unos antiguos humedales y que ahora se han convertido en un barrio residencial que yo creo que merece la pena ver, que es Alburúa, vamos a ver edificios que para los de quinto no solo hay internet, está el mundo de tocar las cosas, de tocar un edificio de madera, tocar un edificio con distintas pieles y saberlas construir, vamos a ver vivienda, vivienda nueva que está en Salburúa. Bueno, yo creo que el viaje en general, vete pasando porque no voy a insistir, nos merece la pena porque Vitoria es una ciudad que ha salido a adaptarse a los tiempos, que ha sido capaz de una manera natural trabajar en distintas épocas y todo está súper integrado. Bueno, el viaje vale 160 euros, vamos a ir en autobús, tenéis que pagarlo bien en el banner, tenéis que poner viaje inicialictico Vitoria en caja, poner vuestro nombre y darme el resguardo a mí. Mi número de correo es, bueno, soy Antonia Fernández Nieto, es maria.fernandez.prof.ufv.es. Si no me lo dais a mí personalmente, los que me conocéis perfecto, pero los de primero, se lo dais a Felipe o se lo dais a Concha y me lo pasa a mí. ¿De acuerdo? Son los días 16, 17 y 18, o sea, es la semana que viene y el último día para pagar es el 9 porque nos vamos ya. Y yo creo que es una buena manera de empezar el curso. Muchas gracias. Bueno, yo os presento rápidamente también el workshop que vamos a hacer en Ginebra. Los que ya lleváis más tiempo habéis hecho un workshop y los workshops son una de las cosas claves también de la universidad porque juntan tanto la parte de viajes como la parte de docencia. Son una semana, siete días muy intensos y que son también transformadores. Los alumnos que han venido a estos viajes, a estos workshops, os lo pueden decir. Este año el workshop, contamos con la experiencia del año pasado, en la que ya trabajamos con la Universidad de Ginebra y este año hemos programado un workshop mejorado, por decirlo así, que no solo tiene la parte de trabajar con otros compañeros de otro país o de otras universidades, sino además lleva una gran carga de charlas, de seminarios, de visitas. Bueno, Ginebra es una ciudad fantástica para los que no la conozcáis, merece mucho la pena verla. Y la universidad con la que vamos a colaborar, que es la EPIA, es una universidad también muy buena y sobre todo muy complementaria a la nuestra. Tratan de manera preciosa todos los temas de paisaje, además tienen un conocimiento técnico muy profundo y supone un complemento muy bueno para nuestra formación de aquí de España. Vamos a hacer un montón de visitas, algunas de ellas incluso acompañadas por los propios autores que nos van a ir enseñando las viviendas que han ido realizando en Ginebra, que tiene una gran cantidad de vivienda contemporánea. Y muchos de ellos nos darán charlas, serán profesores en el workshop y además nos acompañarán a visitar sus propios edificios. Y además haremos algunas salidas un poco extras, un poco singulares, como a visitar, por ejemplo, el Realtor Center de Saná, que ha salido antes, que es un edificio que merece muchísimo la pena, o el Campus Vitra, que es como un compendio de arquitectura contemporánea. Y ahora, el viaje a Mallorca. Bueno, parecemos una agencia de viajes, pero nuestros viajes sabéis que son mucho más que desplazarse y tomar el sol. Otro de los, junto con el workshop, que es yo creo que el elemento más diferenciador de la carrera de arquitectura en la UFV, tenemos los viajes anuales, los viajes de curso, en los que intentamos, normalmente nos centramos en una ciudad europea, e intentamos también que sea un punto de confluencia de todos los cursos para que haya ese intercambio entre distintas generaciones. Como sabéis, tradicionalmente nos hemos recorrido las grandes capitales europeas, pero este año hemos decidido, para que sea accesible al mayor número de gente posible y que el precio pueda mantenerse lo más contenido posible, hemos decidido mirar a casa. Tenemos mucha buena arquitectura en España, en muchas ciudades que algunos de vosotros habréis visitado con vuestros padres, con vuestros amigos, pero no necesariamente con unas gafas de arquitecto, y entonces este año hemos decidido hacer el viaje a Mallorca. Parece de viaje de novios. En Mallorca, aparte de la magnífica costa que tiene, tiene una arquitectura de calidad, gran parte de ella ligada al turismo, pero no solo, y hay arquitectura de premios Pritzker como John Hudson, sobre el que Manuel está haciendo la tesis, intentaremos liar a Manuel para que venga y nos la cuente, pero también de otro Pritzker como puede ser Álvaro Siza, otro Pritzker como puede ser Rafael Moneo, jóvenes talentos como Carlas Muro y el Mercado de Inca, o la Peñas y Torres Tour con la rehabilitación de los paseos de la muralla de Mallorca, la arquitectura ligada al turismo que hicieron Coderge, Fisac, Sota, etcétera, o Iza, en fin, que en un espacio pequeño de geográficamente limitado hay bastante riqueza arquitectónica, y esa es la que nos proponemos descubrir con este viaje. Será la semana posterior a Semana Santa, con lo cual tiempo primaveral, intentaremos dejar también espacios para que os bañéis, el que quiera, y nada, anunciaremos próximamente el precio que estamos pidiendo cotizaciones para reducirlo lo más posible, y nada, empezar a ahorrar, por favor. Gracias. 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 Gracias.